bienvenido al canal ya que estamos en un nuevo vídeo dragon ball leyes en esta ocasión quería explicar cómo se como se vincula una cuenta a dragon ball leyes no para que la tengáis a salvo para que después podáis instalar el mod etc etc o simplemente para tenerla a salvo depende entonces porque mucha gente me lo ha preguntado mucha gente ha tenido muchos errores así que bueno en este vídeo básicamente vamos a hablar un poco de todo cómo se vincula cómo se puede entrar al mod correctamente etcétera 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 lo primero ante todo bueno pues simplemente tenéis que instalar o si o si el dragon ball leyes original desde la play store o desde una pk externa pero que sea la pk original porque si no tenéis cuenta no podéis entrar directamente desde un modo o sea desde una aplicación modificada no podéis entonces lo primero de todo sería crearos la cuenta o ya si ya tenéis la cuenta pues simplemente diría ya hotel y nos iríamos a data transfer center si aquí básicamente nos dice que si queremos pasar de android a ellos pues perderíamos los cristales o de ellos android perderíamos los cristales también quiere decir que se genera un código cada 24 horas quiero decir quiere decir que si yo ahora mismo tiene este emulador y por ejemplo me pasara al móvil pues podría pero si luego del móvil quisiera volverme al emulador ya no podría ya tendría que esperarme un día 24 horas porque es así es la regla que ellos tienen tener mucho cuidado si estáis en la original la desinstalar y hoy está la y por ejemplo el mod no os deja iniciar sesión y os volváis a intentar instalar la original me parece que no podría y tendría que esperar 24 horas porque el código ya se ha generado entonces para evitar eso lo primero si no vaya a utilizar ningún mod yo recomiendo que la vincula ya google o facebook o twitter si podéis vincularla a los tres por mejor mejor no porque vamos a ver mejor tres que una por si un caso la cuenta google se olvida pues tenéis facebook o twitter o si el facebook se olvida pues tenéis twitter o google eso ya cada persona pues bueno pues a su elección ahora si os vais a instalar si estáis a la original y después vais a jugar con el mod pues tenéis que vincularla sí o sí al facebook o al twitter porque google no lo detecta en el mod no sé por qué pero da ese error así que tenerla en el facebook o en el twitter cabe decir también un error muy común si va a iniciar sesión desde el facebook y no os deja o sale cualquier tipo de error no es problema del mod o no es problema de vuestra cuenta es problema de la del app de facebook que tenéis instalado vosotros en vuestro dispositivo que muchas veces por tener el facebook instalado por sea por tener lo que es la aplicación de facebook instalar no deje iniciar sesión correctamente os da error entonces el consejo sería que la eliminar la elimináis o la desactiváis o la elimináis temporalmente que de manera que os cargue os cargue directamente la página de facebook de dragon ball legend por así decirlo que os salga aquí la ventanita de facebook y que no se vaya a una aplicación externa porque si se va a una aplicación externa nos va a dejar en el twitter no sé cómo es porque yo no la vinculó nunca el twitter ni el abierto con twitter pero creo que podría llegar a pasar más o menos lo mismo siempre 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 la aplicación externa que no se abra que se abra digamos el navegador o por llamarlo de alguna manera no se abra la ventanita lo que en el juego eso pasa en muchos juegos ya depende si es la versión horquina depende si es la versión pirata por así decirlo porque si la pica está modificada puede pasar eso a lo mejor si en una versión original pues nos pasaría no entonces tener simplemente eso en cuenta que básicamente eso sería sería todo la verdad que un tutorial bastante corto bastante sencillo simplemente esos son los problemas que se os puedan dar como ya he dicho no creáis una cuenta directamente desde el mod porque nos va a dejar tener tener que tener ya una ya instalada o sea tiene que tener ya una previamente que la haya instalado en el original yo ahora mismo estoy en él en el original y bueno eso no he tenido ningún problema yo pasé del original al mod usé el mod para pasarme dos states que eran muy difíciles y ya está y después me instalo al original que voy a entrar en un pvp para ir despidiendo el vídeo medianamente para que veáis que estoy en el original que no es transparencia pura estoy en el original así que así que bueno no me ha dado ningún tipo de problema no me banean siempre y cuando no use el pvp no use el pvp en el en el mod pirata no entonces no hay ningún tipo de problema no tenéis ningún tipo de problema en ir pasando de el original al al pirata no por si decirlo al mod así que también cabe destacar que si la tenéis vinculada a google y a facebook cuando entréis en el mod me parece que la desvincula del google y o la deja solo del en el facebook creo por lo menos eso a mí es lo que me pasó así que bueno tener eso en cuenta espero que haya gustado el vídeo si es importante darle a like suscríbete al canal si eres nuevo echarle un vistazo al contenido estar atentos porque va a haber sorteo de dragon ball legend de cristales va a haber sorteo de local battle de cuenta quizá también haya sorteo de dragon ball legend de cuenta si alguien tiene una cuenta de dragon ball legend que ya no va a jugar o tiene dos y una pues no la quiero utilizar y quiere donarla porque se pongan en contacto conmigo que abajo siempre está el contacto está el email que ahí se puede poner en contacto conmigo para donarme la cuenta y soltarla aquí en el canal tanto de dragon ball legend como de dragon battle o warframe si tiene algo por ahí para donar y tal y etcétera etcétera pues bueno porque se ponga en contacto lo dicho darle a like suscribiros activa la campanita para estar atento a todas esas cosas y nos vemos en el siguiente vídeo de dragon ball legend de warframe de todo el contenido al canal chau gente